Bueno, previo a esto, dejame agradecerle al Intendente la invitación para poder tener este stand en la Expo Coquimbo 2017, un honor para nosotros. Creo que estos hechos fortalecen la integración. Estamos trabajando, esperemos que para Semana Santa podamos tener este primer vuelo, que después deberá tener regularidad, pero vamos a inaugurarlo, si Dios quiere, para Semana Santa. Gracias.